Buen día camaradas de YouTube, esta vez te voy a enseñar a cómo descargar Suspects como todo un pro, ¿vale? Estoy jugando aquí una partida mientras, estoy explicando Bueno, este juego ya saben que se parece a la Among Us y trata de resolver misiones y... Ah, mira, están las cámaras aquí, esto es lo que quería saber, chicos Están justo abajo, mira, ahí me puedo ver en la pantalla Bueno, primero que nada, deben saber que el juego sale el 21 de mayo para todo el mundo O sea, eso es lo más importante Y abajo en la descripción te voy a dejar el link de descarga Pero antes es muy importante que sepas que en Android es donde está disponible, ¿vale? Y creo que en iOS y en PC todavía no está disponible, chicos Yo tengo la versión de PC, de computadora, porque yo soy creador de contenido Hice una especie de encuesta, algo así Y me mandaron la versión exclusiva para creadores en la PC, ¿vale? Yo no soy tuyo, ¿de dónde lo encontraron? Ey, yo creo que es HD para mí, creo que es HD para mí HD está desconectado, está descontado Fusi, ¿por qué me botaste? Mejor pasemos abajo Don habla Larry estaba en las cámaras, pero no vi en ahí porque mi internet estaba súper lento Ah, el de mí lo también está bien lento Larry estaba por las cámaras Sí, entonces es fin porque fin iba Llegando Y se ríe, y se ríe No, no, es que es una coincidencia Yo no vi a nadie, ¿eh? Verga, se ganó nadie Fui, no me quieres Ok, esto es muy malo, chicos Creyeron que era yo Yo no vi a nadie Mira, es Donna Es Donna, Donna está aquí Es Donna Muy bien Bueno, chicos Entonces, como les estaba diciendo Para instalar el juego en PC Necesitas ser creador de contenido Y para descargarlo en celular O cualquier versión de... Bueno, sí, sí, sí En celular, generalmente Ok Yo no sé Pero yo sé quién es ¿Qué va a eso? Es Fuzi Es Fuzi Porque me lo metí en medio de la sala Es fin Y él está... No, 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 es Fuzi Es Fuzi ¿Por qué es Fuzi? Ey, no se culpen, compás Creo que es Fuzi Me lo encontré en tu veridad Pero ¿por qué? Bótenme y van a ver Van a ver que yo no estoy Bótenme Van a ver que él es Fuzi No, yo me voy a votar Yo me voy a votar Bótenme No, votemos a la locura ¿Qué vamos a perder? Sí, está votando cualquiera Ese... Ese NIP Pasemos Esperen que maten Y ya con más pruebas Y sacamos Sí No sabemos con el trateo ¿Por eso? Oigan, se me hace que es Donna Voten por Donna Porque él... Ella o él Estaba en las cámaras ¿Eh? No, Donna no es ¿Segura? Entonces, chicos Si quieren descargar la versión de celular Les voy a dejar un link abajo Y... Pero tienen que esperarse Hasta la fecha de lanzamiento ¿Verdad? En algunos países Ya está disponible el juego Y en otros países Pues no Y tienes que esperar Hasta el 21 de abril Porque es el lanzamiento mundial De este juego Bello Y creo que es gratis ¿Eh? Para que lo aproveches Así que... Así que... Pum, pum, pum Pum, pum, pum Déjame hablar un momento ¿Dónde lo encontraron? Es Fuzi ¿What? Mataron a Donna Es Fuzi Es Fuzi Es Fuzi Es Fuzi Porque justo cuando yo estaba en la... Estaba en la... Tú estabas en la electricidad, ¿verdad? ¿Quién? Fuzi No Quiero decir algo Yo dejé a Donna con Milo Y ahora está muerto Y yo la... No, no, no Alguien estaba en la electricidad conmigo ¿Quién era? Sí Fue Fuzi Creo que fue Fuzi No vi bien Debo oscuro Porque justo cuando él bajó Apareció el cuerpo de Donna Y muerto ¡Muerto! 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 Entonces, chicos Ya por último Aquí a la derecha Te voy a dejar un video Para que vayas a verlo Sobre Suspect Toda mi serie de Suspect Tienes que verla Porque te voy a ayudar muchísimo Y aquí a la izquierda Mi canal Para que te suscribas Le des like Y nos vemos En la siguiente, ¿vale? Bye, bye Ok Solo vamos a terminar esta partida, chicos Para que vean el final A ver quién era Ok Oh, Lui ¿Es tú Lui? Ah, ya No, 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 no Se me hace que es Lui, ¿eh? Porque yo vi pasar a Nix Por ahí No, 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 no No No, 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 no No, ¿qué hacen? No ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?